hola que tal como estas? bienvenida bienvenida a mi salón de belleza yo soy candy como te puedo apoyar el día de hoy ok quieres un maquillaje verdad? de acuerdo ok no no te preocupes ahorita la verdad es que no lo estoy manejando bajosita ni nada y realmente como pues ahorita no tengo clientas agendadas pues te puedo atender sin ningún problema si no te preocupes si toma asiento por favor como te llamas? ay que bonito nombre está muy lindo si toma asiento y ponte cómoda ya ahorita me vas a ir platicando un poquito más de que es lo que quieres para tu maquillaje de acuerdo? vale bueno te puedo ofrecer algo? gustas? un vasito de agua? jugo? café? algo? quieres jugo? de acuerdo mira tengo tengo de mango, de guayaba, de manzana, de durazno de manzana te acuerdo? ay también a mi me encanta el jugo de manzana mira aquí te lo pongo aquí te lo pongo aquí en la mesita de aquí al lado vale? puedes tomarle en el momento que gustes excepto cuando te esté haciendo los labios vale? gustas un vasito o así está bien? vale? muy bien yo sinceramente quiero cafecito porque ves que está lloviendo entonces si tengo un poco de frío bueno ahora sí cuéntame un poquito sobre tu maquillaje que es lo que quieres para que ocasiones ok tienes una primera cita es en la tarde noche de acuerdo y tu acostumbras a maquillarte mucho o casi no? casi no usas maquillaje? muy bien ok y que te gustaría? tienes algo pensado? traes alguna imagen de referencia o algo? ok bueno lo que yo te puedo sugerir como es una primera cita y no acostumbras a maquillarte tanto yo te recomiendo un maquillaje muy sencillo podríamos corregir un poquito algunas manchitas que tengamos un poquito de base de maquillaje a lo mejor enchinar las pestañas arreglar bien las cejitas un labial discreto y unas sombras en colores tierra no sé o rosa también que te parece? así tu lo puedes combinar con cualquier conjunto de ropa con cualquier outfit tu lo puedes combinar y quedaría muy bonito sinceramente te parece bien? vale de cualquier manera si en el proceso cambias de opinión o quieres agregar algo o algo no te gusta con todo con toda la sinceridad del mundo avísame por favor para que yo pueda corregirlo si? bueno traes tu carita limpia verdad? ok bueno lo primero con lo que vamos a empezar va a ser recogiendo el pelo para para atrás de acuerdo para que podamos trabajar un poquito mejor si te voy a poner esta bandita en el pelo tapilleta no? vale muy bien bueno ahora lo que voy a hacer va a ser ponerte una cremita hidratante antes de comenzar me gustaría saber si eres alérgica a algún tipo de producto cosmético no? ok perfecto vamos a comenzar a trabajar te voy a poner un poquito de crema humectante siempre es bueno hidratar la piel para que nuestra carita no se vea como como con textura como pastosita con e nos vamos a ver que se vea después vamos a ir hidratando los labios por si te vamos a poner algún labial mate o alguna tinta, pues estén hidratados este está muy rico te deja una sensación como mentolada y te los hidrata muy bonito ahora te voy a poner un briner el primer sirve para que te podamos tapar algunos bolitos abiertos que puedo ver que tienes un poquito de bolitos abiertos aquí al ladito de la nariz un poquito en esta zona y también aquí en esta parte del mentón entonces pues nos va a hacer de mucha ayuda este primer es muy muy bueno y así lo haces ¡Vamos! 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 bueno, ahora déjame ver tu ceguita ok, veo que tienes algunos pelitos, un poquito de crecimiento en la seda entonces te voy a quitar estos pequeños pelitos con pinza te lo quito con pinza para que tarden en volverte a no hacer entonces no duele nada conmigo y conmigo tengo unas manos muy suaves entonces no te va a doler el que te quita la seda te voy a quitar, sale un tantito ahora de este lado ahora de aquí del entrecejo esto ayuda a que nuestro maquillaje se vea más limpio ok, ahora voy a peinar un poquito las cejas y sabes que quiero hacer mientras te hago la ceja te voy a ir poniendo en las pestañas un primer de pestañas ok, para que cuando acaben las cejas pasen a las pestañas y ya estén un poquito seco el primer este es el primer de pestañas este es el primer de pestañas y nos ayuda a que la pestaña se prepare para recibir el rimel y que este quede como un poquito más adherido que no se te corra y aparte que la pestaña se te vea un poquito más larguita y te voy a poner un poquito en tu cejita que diga en tu pestañita este es el primer de pestañas solo es una capa muy delgada ahora en el otro lado lo hace abajo también un poquito se siente fresquito, verdad? si, si si nena, tomale a tu ojo no hay ningún problema bueno, ahora si voy a empezar con las cejitas solamente planeo rellenarlas un poquito fijarlas bonito y después rellenarlas es lo único para que se vea natural si sabes cuánto es el cepillito ya sabes cuánto el cepillito es más pequeñito muy bien quietecita Bien. Vamos con la otra. A ver, tu cejita es como color café muy oscuro, entonces vamos a ponerte este, yo siento que te queda muy bien. Hoy veo un montón de sed, ¿no gustas un vasito de agua simple con hielo o algo? Bueno, ahora solamente voy a rellenar algunos espacios que están vacíos. Entonces ahí voy, dale, quédate muy quietecita para que yo pueda rellenarlo. Vamos con la otra. Me acomodo más con esta mano, un poquito por aquí. Otro poquito por acá. Bueno, y ahora te voy a poner un poquito de sombra, solamente te lo voy a poner en todo el párpado móvil, no te voy a hacer contraste, ni te voy a poner delineado ni nada. Porque queremos que sea como muy sutil. Mira, te puedo ofrecer alguno de estos colores que siento que vienen muy bien para algo como muy neutro. Bueno, estos dos ya se me terminaron, pero puedo ponerte un poquito de este. Mira, este es como un color ladrillito, este es como un salmón, un rosa, un rosa clarito y un café. ¿Cómo ves cuál te gusta? ¿Te gusta el color cafecito? Perfecto, me parece muy bien. Te vamos a poner ese, ¿de acuerdo? Cierra los ojitos. Hay que iluminarlo super bien. Super, 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 super bien. Bien, si te lastimo en algún momento, por favor házmelo saber. Muy bien. Quedó muy, muy bonito, como muy natural, que es lo que queremos. Ahora, veo que ya se te secó el primer de las pestañas, ¿verdad? Te voy a enchenar las pestañitas. Vamos a empezar, voy a hacerlo muy delicado. El otro. ¿Quieres que te ponga un poquito de rímel? Ok, vas a ver así como un poquito hacia abajo. Voy a aplicártelo. Voy a aplicártelo. Del otro lado. Se te ven super bonitas y no es por nada, pero te quedaron super bellas, como muy separaditas. Bueno, ahora voy a ponerte un poquito de corrector en algunos granitos que veo por esta parte. Un poquito por aquí. Un poquito por acá. Un poquito aquí. Y en la frente de algunos. Tienes un poquito más en la frente, entonces, voy. Este es de brochito. Aquí te lo voy a difuminar con esta pequeña esponjita. Te lo voy a difuminar a toquecitos. También aquí en la frente. También aquí en la frente. Muy bien. Se ve muy bonito. Ahora te voy a poner un poquito de rubor. Ok. ¿No quieres? ¿No quieres nada de rubor? Ok. No te preocupes, no pasa nada. Aquí es a lo que el cliente quiera, ¿de acuerdo? Ahora del labial te puedo ofrecer un labial como muy casual. Muy nude. O sea, color rosita, clarito, o te puedo ofrecer una tinta un poquito más fuerte. También tengo labiales como guinas, colores un poquito más oscuros. No sé cómo que te agradaría. ¿Quieres una tinta? ¿De acuerdo? No te preocupes. Esta está bien para ti. Aquí en el envase se ve muy rojo, pero ya cuando te lo colocas es un color un poquito más clarito. Vamos a ponértelo. Vamos a ponértelo. Y listo. Y listo. Ya nada más te voy a poner un poquito de fijador para que te duele toda la tarde. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos. Mira, te muestro y me dice si hay algo que quieras modificar. Mira. Así te ves de bonita. Mira tus pestañas, tus cejas. Dime si hay algo que quieras cambiar. Me alegro mucho que te haya gustado. En verdad es un honor para mí que te haya gustado. Vas a ver que te va a ir muy bien en tu cita. Claro que sí. No te preocupes. ¿Te gustó? ¿Quieres cambiar algo? Nada. Perfecto. Me alegro un montón que te haya gustado. Te voy a quitar la bandita de la cabeza. Me alegro mucho que te haya gustado. Espero que tengas una muy bonita cita. Que te vaya muy bien. Y que si te gustó mi maquillaje. Pues puedas recomendarlo con alguna conocida. O si tienes algún evento. Pues también te acerques con nosotros. Para que te podamos apoyar un poquito con el maquillaje. Tenemos maquillaje para todo tipo de ocasión. Pues ya nada más. Lo que tendrías que hacer es ir a pagar con la chica que está allá. Y sería todo. No, gracias a ti. Es un gusto atenderte. Nos vemos en la próxima. Que te vaya muy bien. Chao.